Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Hoy les voy a dejar tres recetas de antojitos mexicanos. Ay, no saben qué cosa tan rica. No se los pierdan. Espero que vean las video recetas, las compartan con sus amigos, las preparen para su familia. Gracias. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.